La primera sala penal de apelaciones confirmó la detención preliminar por 10 días contra los exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García investigados por presunta corrupción en el caso Odebrecht en Perú. La detención preliminar se confirmó para el exsecretario de la Presidencia Luis Navaguiber, el expresidente de la petrolera estatal Petro Perú Miguel Atala y el exfuncionario Osvaldo Plasencia, entre otros. De esta forma, la sala rechazó la apelación presentada por los excolaboradores de García, entre los cuales incluye a los hijos de Nava y Atala, así como a los exfuncionarios Jorge Menacho y Raúl Torres. La detención preliminar se ejecutó el pasado miércoles 17 de abril e incluía al exmandatario Alan García por presunto lavado de activos, pero el líder del partido aprista se suicidó en su casa minutos después de que el fiscal a cargo llegó a notificarlo de esta medida. A Nava se le imputa la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión, pues ha sido acusado de recibir junto a su hijo en cuentas secretas más de 4 millones de dólares de dinero ilícito entregados por Odebrecht. La fiscalía también pidió que se confirme la detención preliminar dictada contra Atala y su hijo, ya que ambos fueron apoderados de la empresa Amarin Investment creada en Panamá y que recibió 1,3 millones de Odebrecht. Según medios locales, la investigación fiscal de este año señala que Atala fue testaferro de Nava, un personaje estrechamente ligado a García, lo que llevó a presumir que el exgobernante podía ser el destinatario final del dinero ilícito. Las investigaciones contra García y sus exfuncionarios están vinculadas a los presuntos sobornos entregados por Odebrecht para adjudicarse la construcción de la línea 1 del Metro de Lima y dos tramos de la carretera interoceánica sur.